Buenos días, y bienvenidos a la Arbolvida Salud Total, suscríbete a nuestro canal. En este vídeo, vamos a hablar de las propiedades curativas del astrágalo. El astrágalo, astrágalus membrana Zeus, es una planta medicinal utilizada desde hace siglos en la medicina tradicional china. Se emplea la raíz, que se puede encontrar en forma de polvo, extracto líquido o comprimido. En su composición se encuentran sustancias que producen una serie de beneficios. La mayoría de personas toleran bien el astrágalo, que terapéuticamente se toma en dosis de 10 a 60 gramos diarios. Algunas personas pueden reaccionar con picores, rinitis, náuseas y diarrea. Las mujeres embarazadas y lactantes no deben tomarlo. Antes de tomar cualquier planta medicinal para tratar unos síntomas debes estar seguro de su causa. Acude a un profesional de la medicina con conocimiento sobre plantas medicinales para obtener un diagnóstico y realizar un tratamiento controlado. 1. Refuerza la inmunidad. El astrágalo es capaz de aumentar el recuento de glóbulos blancos que pueden prevenir y reducir las infecciones por virus y bacterias, incluyendo las que producen resfriados y gripes. Debido al estímulo que provoca sobre la inmunidad, el astrágalo no está recomendado en las personas que sufren trastornos autoinmunes, como lucus, esclerosis múltiple o artritis reumatoide, a menos que el médico autorice su uso. Por la misma razón no se debe tomar si por cualquier razón se está bajo tratamiento con inmunosupresores. 2. Ayuda al corazón. Facilita su trabajo al dilatar los vasos sanguíneos, lo que favorece el flujo de la sangre. También desinflama. En un estudio clínico se administró 2,25 gramos de astrágalo dos veces al día durante dos semanas a pacientes con insuficiencia cardíaca, junto con el tratamiento convencional. Estos pacientes experimentaron mejoras en el funcionamiento de su corazón por enzimas de los que sólo habían tomado fármacos. Además el astrágalo reduce los síntomas de miocarditis, inflamación del músculo cardíaco. 3. Controla la glucosa. Esta es la planta más recetada en China para controlar la diabetes de tipo 2, junto con el tratamiento y la dieta. Los estudios muestran que mejora el metabolismo de la glucosa y reduce sus niveles en sangre. En estudios con animales ha probado que puede ayudar a perder peso, no se ha confirmado con personas. En China se administran dosis de 40 a 60 gramos diarios para controlar la glucosa. 4. Favorece el buen funcionamiento del riñón. El astrágalo reduce la presencia de proteínas, proteínuria, en la orina, lo que indica una mejora en la función de este órgano. También reduce el riesgo de sufrir infecciones en las personas con insuficiencia renal. Una revisión de estudios publicada en Cochran y realizada en la Universidad Sichuan University indica que una dosis de 7,5 a 15 gramos de astrágalo al día durante seis meses reduce el riesgo de infección en 38% en las personas que sufren síndrome nefrótico. 5. Te da más energía en decocción y combinado con otras plantas puede reducir el cansancio, incluso en personas con fatiga crónica. Según un estudio realizado en el Hospital Yuyang, de la Universidad Shanghai University de Medicina Tradicional China, para tratar la fatiga crónica es eficaz la receta tradicional denominada Lixu Kiyu. Esta consiste en una decocción de 30 gramos de raíz de astrágalo, 30 gramos de kutzu, 15 gramos de raíz de codonopsis lanceolata, 10 gramos de raíz de salvia miltiorriza, 15 gramos de uva de gato, pedimusa y zoon, 10 gramos de epimedium, 10 gramos de cúrcuma y 10 gramos de rizoma de acorus gramíneus. Se toman 100 mililitros de la decocción dos veces al día. 6. Previene las alergias una dosis de 80 miligramos de extracto dos veces al día reduce los síntomas de alergia estacional como la rinitis.